En esta plaza, junto a la Catedral de St. Paul, se encuentra la empresa que está detrás de la Bolsa de Londres, cuyo principal índice, el FTSE 100, cumple estos días 40 años, con la vista puesta en el goteo de empresas que elige otros parqués al considerar que son más atractivos para cotizar. El índice, que en cierta medida equivaldría al IBEX 35, fue creado en 1984 para incluir las 100 principales cotizadas en Reino Unido. Su constitución supuso un salto tecnológico para la época y la lista de sus integrantes, como hoy, se actualiza cada tres meses. En estas cuatro décadas ha pasado de los 1.000 a los 8.000 puntos. Su revalorización del 5,2% anual ha sido inferior a la de los parqués de Estados Unidos y de Europa, aunque si se cuentan dividendos serían de un 8,6%, similar al 8,7% de Europa, y el 11,5% de Estados Unidos. Sus principales subidas tuvieron lugar en el siglo pasado y en el actual se puede hablar de un estancamiento en la práctica. El FTSE 100 es básicamente un índice de blue chips y apenas tiene valores tecnológicos. Apple o Microsoft, con una capitalización cada una de unos 3 billones de dólares, superan el valor de todo el índice. En los últimos meses, Londres vive un goteo de empresas que sitúan la capital inglesa como su mercado secundario, dejan de cotizar en la ciudad o directamente dan el salto al parque en Nueva York. Algunos ejemplos son Arms Holdings, Ferguson o incluso TUI, que optará por cotizar solo en Frankfurt. El gobierno británico dará flexibilidad a los fondos de pensiones para que inviertan más dinero en las cotizadas. Esta es una de las medidas de Downing Street para intentar revertir la lenta decadencia que vive la bolsa de Londres.